La primera vez que me toca algo bueno en una caja Vamos a probarla Vamos a hacer un multi y vamos a probarla Me tocó en la caja esta que ahora no sé cómo se llama Amatista o algo así Pero bien, bien Vamos a equiparla y a probarla Ahora no me acuerdo cuál era Esta Vamos a equiparla Y a ver Lost the lead Hostile centric on in your AO Let's go, let's go Need better Park it down I'm hurt Let's go Let's go Need back up I'm hurt I'm hurt I'm hurt Hostile hunter killing drone inbound Heads up team, enemy UAV spotted Enemy I'm hurt I'm hurt I'm hurt I'm hurt I'm hurt ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!